Pues eso es lo que está explicando, que sí que yo estudié farmacia para farmacia, entonces bueno, por una situación pues tuve que dejarlo un poco antes y empecé a trabajar en el mercado, ¿no? Entonces, después se me acabó el contrato, no me renovaron, o sea, es como que bajó mucho la faena y no nos renovaron a ninguna de las nuevas que entramos, que entramos tres. Entonces, pues dije, no, o sea, estuve como, yo qué sé, se me acabó el contrato en abril, abril, no, marzo, abril, sí, estuve un mes y pico sin trabajar y tal, y busqué trabajo y encontré el del corte inglés. Entonces pues empecé a trabajar en el del corte inglés, o sea, súper rápido la verdad. Y mi primer trabajo fue en una crepería, o sea, era una crepería en plan, no sé si habéis sido alguna vez, bueno, es que claro, si no soy de Barcelona, no lo que sabe. El club de polo de Barcelona que hace competiciones de caballos, las hípicas, todo eso, ¿sabes? Entonces, pues, un amigo mío me dijo que, bueno, que si a los fitness le me gustaría trabajar y tal, sacarme algo de dinero, y empecé a trabajar ahí, haciendo crepes en el club de polo de Barcelona, ahí en las competiciones de caballos, y luego otras veces, pues iba a otras competiciones en otro lado, que creo que era Vila de Cannes o algo así, que también había una hípica y hacían competiciones de caballos, bueno, en plan de esto, y ahí pues hacía, pues hacíamos crepes, hacíamos bocadillos, hacíamos cafés, o sea, un poquillo de todo. A ver, yo por ejemplo, o sea, difícil no era, ¿sabes? Tenías que estar de Vila, uuuh, siempre he estado en Vila cuando voy de fiesta, cuando he ido de fiesta con mis amigas, no se iba a choco. Pues, justo, o sea, Vila, que está, bueno, la Barceloneta, pues ahí estaba mi instituto, o sea, donde hacía farmacia. Entonces, lo que te está diciendo, que difícil no es, hola Leish, no es difícil farmacia, lo que pasa es que tienes que estar, pues, atento, apuntar cosas, no sé. Sí, hola Laura, cariño. O sea, a mí el instituto en sí no estaba mal, o sea, está muy bien, haces mucha práctica también en laboratorio, está guay, pero vaya que cuando llevas dos años ya estás hasta los huevos. Muchas gracias, Laura, cariño. Así que, oh, está rica, qué envidia. Así que, pues, eso, gente. Y la verdad que tuve muchísima suerte, o sea, porque fue que no me renovasen en el mercado de una, busqué trabajo y pam, ¿sabes? Y estoy súper bien, ahora estoy esperando que me digan si me hacen fija o no. Así que estoy a la espera. Yo busqué por Infojobs, la verdad. Gracias, Abril. Lo busqué por ahí. Escuchadme, ¿cómo me habéis la cola? Porque no sé si alisarmelo más. No creo que no. Mira, chupadlo ya, porque es que... No, Adela, no. Voy a hacer 20 en febrero. A trabajar, Karin. Gracias, Adela. Y gracias a todos los que me estoy haciendo por Insta, muchas gracias. Parderico. Sí, 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 entro a ratos. O sea, trabajé ayer también. Llevo desde el martes trabajando hasta el domingo. Y ahora hago del lunes al sábado. Y ya cojo vacaciones. En Parafarmacia y en el estanco del Corte Inglés. Que, por cierto, para quien no lo sepa, son las rebajas. Aprovechar porque el 31 de agosto se acaban las rebajas del Corte Inglés. Y hay camisetas de marca y todo eso que están súper bien de precio. O sea que, para los que no sepan, ya doy publicidad aquí. De que aprovechéis. Pues eso, que estoy o en el estanco o en el Corte Inglés. Ay, un Parafarmacia, coño. Pues ayer fui al Corte Inglés. Así, pues hay rebajas, está súper bien. A ver, yo es que el bolso este, este de aquí, no sé por cuánto estaba. Y estaba rebajado por 80. Entonces, como tengo el descuento de trabajadora, pues me salió por 68 o 64. Pero el otro, no, el otro no estaba rebajado. Gracias, Nuri, cariño. Bueno, Nuria, es que estoy acostumbrada a que mi compañera se llama Nuri. Los pelacos, qué pelacos, cari. Hey, buddy, shoo. Alo, aló. Ay, tengo unas ganas de que sea miércoles, tío. O sea, me voy a ver al cine. A ver la peli de After. Es que tengo muchas ganas. Ya me ha salido, bueno, no me ha salido ningún spoiler. Pero ya me ha salido un spoiler en TikTok. Que dicen que hay una peli. Ya han grabado la peli las 5. O sea, que me he cagado en la puta. Porque digo, joder, voy a volver a ver. ¿Esto qué? Sensisis. Bueno. Voy a volver a ir al cine. A ver la película, ¿sabes? En plan la cuarta. Y ya están diciendo que ya está grabada la quinta. O sea, me voy a quedar con la puta intriga. Pero bueno. Es que me encanta mi rinconcito. Me falta una colonia. Qué pintalados usas. El tono es muy bonito. Pues es el... Es el número 129. Y lea de L'Oreal París. Es que no sé si se ve. Bueno. Esa es el marroncito. Espérate, ¿por qué? Ahora. Es que no sé si se ve bien. Bueno. Si cualquier duda que tengáis del pintalabios, pues me abréis por direct y os paso una foto del pintalabios. Del número así que se vea bien. Porque aquí no sé por qué coño no lo enfoca. ¿Con qué crema te has curado los tatus? ¿Con qué? La verdad que no he usado crema. Las cosas como son. No he usado crema. A mí el chico me dijo... O sí usé. Es que me parece que no. Yo creo que me dijo el chico, lávatelo con agua y jabón. Creo que sí que usé crema. Uf, no me acuerdo. Pero vamos, que tú vas a la farmacia y dices una crema cicatrizante para los tatuajes y ya está. No, estoy de Barcelona. ¿Han seguido creyendo que te has equivocado con personas del pasado? Hombre, yo creo que sí. O sea, yo creo que todo el mundo se equivoca. ¿No? Ya, el Bebantol. Eso va muy bien. Pero no sé. Es que no me acuerdo. Me parece que... Pero yo la Bebantol no la compré. Yo compré una del sitio del que me hice el tatu. Que me costó 6 euros y era un potecito así de puta mierda. Pero bueno. Me fue bastante bien. Ahora que me acabo de acordar. Ay, chicas. No sé si volverme a alisar un poco la cola. Es que se me está andulando. Bueno. Bueno.